En tiempos complicados con los que vivimos, le agradecemos mucho que se hayan salgado hasta el Consejo del Liberante, contarles por qué los hemos convocado. Primero, como verán, están representados el 90% de los bloques oficialistas, con su presidente, inclusive falta hoy a Reitor, pero que adhiere a esta conferencia de prensa. Por un tema que nos preocupa muchísimo por cómo se ha tratado, por la responsabilidad que le quieren imponer al Consejo del Liberante, y como concejales de esta ciudad, dejarles dos o tres declaraciones que me parece son importantes. La primera, como ha sido público conocimiento, ustedes han visto que el tema Orfeo se ha colado en la agenda pública, queriendo hacer responsable del Consejo del Liberante por parte del Intendente de la Ciudad, para que nosotros definamos y decidamos cuál va a ser el destino de este tan importante lugar, que por supuesto nadie quiere que se demuela, ni que se aparezca de Córdoba, creo que sería una tragedia. Pero hemos consensuado mínimamente en decirle al Intendente primero, porque lo advertimos ya hace seis meses, muchos por ahí se sorprendían, este Consejo del Liberante estaba asallado y sacado todas sus funciones institucionales. O sea, el Consejo del Liberante, por las múltiples emergencias que ya se había dictado el Intendente Yardora, había perdido y ha perdido todas sus funciones. Pues bien, ahora como no se quieren hacer cargo de la decisión política de un tema tan importante para la ciudadanía de Córdoba, es que han propuesto crear una comisión que define qué es lo que hace. No solo que nosotros, no vamos a integrar esa comisión, pero no como un capricho, sino como un llamado a atención al Ejecutivo de que se haga cargo de gobernar y de tomar decisiones políticas y administrativas que son pura y exclusivamente de su responsabilidad. Y con esto termino y le paso el micrófono a los demás presidentes del bloque. Quiero decirle también a nuestros colegas del oficialismo que no se queden en silencio. Le están poniendo en sus espaldas una responsabilidad mayor de la que les compete. El Intendente quiere hacer cargo a su propio bloque de decisiones políticas que tiene que tomar junto con su Ejecutivo. Así que me parece que esto es no solo una decisión, sino también una definición política de lo que estamos viendo con respecto al tema.